Acua. Acua, sí. Presten atención porque vamos a hablar de Acua. Ya abrió Acua Sanitarios, el brazo comercial de materiales Tandil. Especializado en sanitarios, grifería, instalaciones de cloacas, agua y gas. Acua Sanitarios en Del Valle 470, casi Lisandro de la Torre. Pensado especialmente para facilitarles la vida a las empresas constructoras, instaladores, gasistas, plomeros y particulares. ¿Por qué? Bueno, primero, hay una entrada exclusiva para instaladores. Entonces, entras con tu auto o camioneta por Lisandro de la Torre, cargas lo que necesitas y te vas. Y eso te va a hacer ahorrar mucho tiempo, por supuesto. Claro, estoy yo en el sector de adelante eligiendo... ¿Usted está haciendo otra cosa? Quiero un inodoro de oro como el príncipe... Claro, sí, Gamal. No, el príncipe que se trajo... Se trajo todo. Claro, y esto indecisa, ¿el de oro o el de plata? ¿Cuál elijo? Ahora sí, no se juntan. Claro. El instalador va ahí por Lisandro de la Torre y después en el local, para Cecilio o para cualquier particular, la mayor cantidad de y variedad de duchas, inodoros, banitoris, bidés, piletas, bañeras con y sin hidromasajes. La cantidad de grifería que hay realmente es espectacular. Horario corrido de 8 a 19, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 14. También podés pedir, atención instaladores, pueden pedir por WhatsApp 24 94 023 432. Después vas directamente, cargas y te vas. Esto para los instaladores es buenísimo. Entran directamente por Lisandro de la Torre. Acuas Sanitarios en Del Valle 470. El celular, se lo repito, 24 94 023 432. Saludo cordial para Jorge Fermín, para Ariel Fermín, para Yanina, para Ezequiel, que te atienden, del Valle 470. Para toda la familia, porque son realmente, te atienden súper, súper bien. Y este lugar que realmente hace que vos necesitas cambiar tu baño y vas directamente. Directamente. Y ahí tenés todo. Todo, absolutamente todo. Me encantó. Gracias. Gracias. Gracias.